¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul Esqueleto amarillo, esqueleto amarillo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Esqueleto rojo, esqueleto rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto verde, esqueleto verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto morado, esqueleto morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Gracias!